¡Suscríbete al canal! 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 Ir a hablar con mi querido amigo Bartolo Porque con 15 Exactamente con 15 Las primeras fueron con 5 Con 15 ahora Me da el siguiente premio Que es una pieza de corazón Y con eso solo me faltan 2 Ahora lo que voy a hacer Por cierto no volví a hablar con él Pero si volví a hablar con él Te dice que para el siguiente premio ¿Vale? O sea que no puedes urmarnos todavía Te ponen la excusa Que para el siguiente premio necesita 30 Como ya tienes 15 Pues otras 15 más Ahora lo que Lo que estoy haciendo es Ir al bosque Porque me dejé Bueno no me dejé Ahora que tengo las bombas Puedo acceder a una pieza de corazón Que me dejé olvidada Bueno que no podía coger en ese momento ¿Vale? Hay que coger el pájaro más cercano Me parece que había otro más cerca Pero como no grabé en él O no hablé con el pájaro ese Pues no me aparece Pero bueno Me voy al alto del mirador Y solamente tengo que volver un poco hacia atrás La zona de la que os estoy hablando Es en la que tenéis que Encontrar por primera vez Al pájaro este Al pájaro este Con una planta en la espalda Que huye de vosotros Al pingüino Entonces nada Llego a esta zona Pongo ahí la bomba Y detrás hay una pieza del corazón Si no la habéis conseguido todavía Si estáis jugando al juego Pues que sepáis que ahí hay una pieza de corazón Justo en el mismo sitio Donde buscabais al primero de los pájaros Que se ibas conteniendo detrás de las setas Que he vuelto Esas setas Si les pegas un golpe Y tienes una botella de mano Puedes coger las esporas De champiñón Estas Que hemos tenido que usar En la misma misión anterior Por si la habéis perdido Y por fin Ya he conseguido Que los bichos rojos Ya lo habéis visto Me den La calavera De los huevos Maté como 3 de ellos Seguidos Y 2 de ellos me la dieron O sea Los muy cabrones No me la han dado en todo el juego Y me la dan ahora 2 veces seguidas Pero eso es bueno Porque también podré mejorar el escudo El escudo de metal Ahora lo que estoy haciendo es Ir al templo Y en el templo Vale Aquí va a haber un problema con la grabación Entonces no se va a mostrar bien Lo voy a decir lo más rápido que pueda Para que no desencuadre esto mucho Lo que hay que hacer Es ir a la última sala de todas Donde tienes que Dispararle a la A esto que se va a ver aquí ¿Vale? Donde se pone a bailar Fai Y detrás justo hay una caja Un cubo de la diosa Y hay 2 hadas Así que coger las hadas Con botellas Lo que hice Y le disparé Al Al cubo de la diosa El tesoro Salió en la En la isla De la calabaza Y eran 300 rupias Así que bueno Tampoco es mucho Pero no está mal Lo que estoy haciendo ahora Es ir al volcán Porque ya descubrí Como funcionaba El juego del puñetero Buscaminas Que me estafó más rupias Que las que tenía Y bueno Me voy a Es la forma más rápida de ir Es venir a lo alto Del volcán Y bajar hacia abajo Un poco Y ya el único sitio Donde puedes ir es aquí Te metes Y llegas al minijuego Y si te fijas Aquí en los Aquí no me fijé la primera vez Hay unos agujeros Que puedes cavar Entonces claro Cavando en todos los agujeros Bueno además de que hay rupias En uno de ellos Por aquí detrás Que es lo que voy a mostrar Esto ya lo grabé Y se jodió la grabación No tuve que volver a grabar Por eso ya está aquí fuera el tío Pero te sale uno de estos del suelo Te pide 20 rupias Para que te dé un truco Para jugar Dice vale En las rupias verdes No hay hoyos O sea no hay trampas Perdón En las rupias azules Hay una o dos trampas En las rojas Al lado de las rojas Quiero decir En los 8 cuadrados contiguos 3 o 4 Plateadas 5 o 6 Y doradas 7 o 8 Vale O sea ya es totalmente Como el bus camina Pero claro No sabía como funcionaba La primera vez Así que bueno Lo mejor para ganar rupias Es meterse en experto Aunque te cueste bastante Cuando cueste 70 rupias Es muy probable Que acabes ganando más De lo que pierdes Solamente sabiendo eso Porque aquí Ahora vais a ver Uno que tuve Bastante folla La verdad Ahora lo vais a ver Bueno Se cuesta 70 rupias Vale Y bueno Sabiendo el truco este Además Cabar en las esquinas No es un buen consejo Porque en las esquinas Solo sabes lo que hay En los 3 contiguos Pero si cabas aquí En el que está al lado De la esquina Además de que ahí Tuve un montón de suerte Sabes que alrededor Pues ahora 4 o 5 de esas Van a ser trampas Vale 4 o 5 de esas Van a ser trampas Y esto ya es totalmente Suerte Una dorada Directamente 300 Todas las de alrededor O todas menos una Tienen trampa O sea Te vas de ahí Y dices Bueno me voy a acabar A otro lado Pero en realidad Es bueno quedarse cerca Donde hay muchas trampas Por eso no me aleje mucho Por si acaso ahí Podía haber otra rupia Que valiera bastante Que fíjate que aquí al lado Tenía otra plateada de 100 Y podía haberme llevado 500 de una tacada Aunque bueno Esto fue mucha suerte No es representativo Ahora Como ya dije Que se me estropeó la grabación No tengo más grabación Y quería comentar un par de cosas Que no he podido mostrar en vídeo Porque no lo tengo grabado Porque se me jodió Lo primero El Bueno La prueba esta De cortar el bambú Conseguí sacar ya Las 20 20 que me pedía Me parece Me hice 23 Y me daba un cuerno De no me acuerdo Que Que sirve para Para mejorar objetos Simplemente Por otro lado Bueno A base de sacar rupias Que saqué un montón En la puñetera prueba Del busca minas Compré Compré pues Más capacidad Para rupias Hasta 1400 Tengo ya Y un hueco más En el Zurrón este En lo de llevar objetos Y Que más Lo del tesoro Ya lo he contado Y bueno Mejoré también el escudo Que no lo he podido mostrar Bueno como ya habéis visto Que ya conseguí por fin El objeto que te dan Los bichos más genéricos Del juego Y te dan bastantes veces Que a mi no lo habían dado nunca todavía Ya me lo dieron dos veces Y ya he podido mejorar El escudo Y eso es básicamente Todo lo que vais a ver Que haya cambiado El resto sigue igual Así que Como ya lo he dejado todo preparado Y no tengo nada más que hacer en el pueblo Lo siguiente que voy a hacer ya Es ir al desierto de Lanayru Y eso lo haré en el siguiente vídeo Hasta luego